...calentar la garganta, se viene con la pelota que realmente triunfa ante la marca de Diego Rolando, sigue el número 6, avanza Fénix con la pelota, pasa a la mitad de la cancha, toca en corto para Esquetino, Esquetino lo deja irse para otro lado para que llegue, allá el futbolista Franca, Franca que toca en corto otra vez, se viene la pelota para Amado, Amado que avanza con el balón a ver qué hace, sigue Amado con ella, no la suelta, ahora sí, la saltó en corto, vino para Pereira, la corta ahora Nicolás Fonseca, la pelota hace un pique raro, manda un cambio de frente totalmente para Triunfo, se resbaló, uy se resbaló, penal, 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 penal para Fénix, penal para Fénix, se resbaló, Diego Hernández y le cometió penal a Triunfo, en 60 minutos, no dudó Leodán González, en 60 minutos, ahora, tiene la chance Fénix, tiene la chance Fénix de ponerse ventaja. No hubo dudas, ni siquiera en la tribuna, Leodán González tampoco las tuvo, cobró penal de entrada, una pelota que no parecía tan peligrosa, Triunfo no la tenía dominada de cara al arco, pero llegó Diego Hernández y lo cruzó, me parece que quiso anticiparse a la jugada, llegó, no tarde, muy tarde, realmente, y se da cuenta, miremos desde acá en la distancia, la reacción del futbolista, del 7, del conjunto bohemio que entró para jugar este segundo tiempo, una cara de sazón, pobre el pibe, realmente se dio cuenta de que cometió un error, porque la jugada no pedía para nada, eso de salir a cortarla. Cometió un error y bueno, veremos si ahora Silveira puede salvar a su compañero y a Wanderers, en un trámite que está siendo bastante parejo y que son de esos que se pueden decidir en jugadas como estas. 61 minutos, señoras y señores, tiene la chance Fénix de ponerse en ventaja en este partido, con este penal que va a ser ejecutado por Gonzalo Vega, si no me equivoco, que es el encargado que va a patear este tiro, la pena máxima. Está Silveira que se acomoda, le abre los brazos, le gesticula para incriminarlo al futbolista del equipo del Centro Atlético Fénix. ¿Quién va a ir? Bueno. A ver qué pasa con esto, ¿eh? ¿Quién va? Son amagues que está proponiendo Silveira. Bueno, no puedo ver igualmente quién es el que va a pegar, si es Vega, en definitiva. A ver qué pasa, siga, carrera, toma, Vega... ¡Gol! 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 Gonzalo Vega, muy bien pateado, pero adivinado igualmente por Mauro Silveira que se estiró lo máximo que pudo y no pudo llegar a tocar el balón. El ejarqueo del bohemio, palón a la izquierda y en 62 minutos, Fénix 1, un tercero en el vieras, Fede. Vega que no había tenido jugadas claras de gol para acercarse al conjunto bohemio. Se encontró un tiro penal por un resbalón de Diego Hernández, un garrón. Esto es un garrón lisa y llanamente, hablando español, esto es un garrón que se está comiendo el conjunto bohemio en un encuentro que venía siendo bastante equitativo en cuanto a jugadas de gol. Una jugada fortuita que sufre el joven futbolista que entró para jugar el segundo tiempo y ahora se encontró con un resbalón. Termina siendo una chance clara de gol que Vega manda a la red por más que Silveira adivinó las intenciones del futbolista ex-rentista sin nacional. Ahora va a mirarlo, ahora dio el gol. Tres minutos después, gol de Wanderer, señoras y señores, que iguala la tabla. Esto es increíble, vimos todo un análisis de cómo quedaba la tabla de bla 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 y el árbitro después de tres minutos. Tres minutos, porque fueron minutos, cuatro minutos, porque fueron minutos sesenta y siete. Cuatro minutos demoró para cobrar y trazar líneas el VAR en un partido de fútbol de primera división de fútbol uruguayo. Uno noventa y tres. Por ahí, quedan cinco minutos para el final de este encuentro de los ocho que dio el árbitro Leodán González en el partido. Manda al centro un pelotazo largo Emiliano García, pero que va para Diego Hernández, Hernández que la bajó. Tocó para Rolón, se la lleva el Lolo Estudianofe. Estudianofe tocó la pelota para Amarala. Amaray que avanza, Amaray que va y toca la pelota rápidamente del otro lado para que llegue. El futbolista de Fénix, toca en medio otra vez para Amado. Amado que vino otra vez con Amarala, Amarala intenta pasar la pelota corta Emiliano García. Ahora vino para el pibe Consentino. Arranca Luciano, se viene Consentino, se tira con todo. Se le escapó Consentino, avanza el número veintiocho, pica por el medio. Sigue Consentino, tocó la pelota para Hernández. Hernández que sigue, le pega el arco. ¡Ahí está el oso! ¡Gol! ¡Te vuelvo loco! ¡Gol! ¡Te vuelvo a tener! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego Hernández! ¡Fenomenal jugada de Consentino! De la mitad de la cancha hacia la izquierda. La tocó para afuera. Hernández entra solo. Define la zurda. Contra el palo izquierdo del arquero Requena. En el final del partido. Y va a tener dos. ¡Fenicero, Pedrito! Los pibes, son los pibes, fueron los pibes. Consentino se llevó la pelota, remitió. Le había quedado larga y ganó la carrera. Aún así, frente al volante de Fénix. ¿Abría la pelota? ¿A quién? A Diego. A Diego Hernández. El pibe que había entrado y había cometido un penal. Nada más entrar. ¡Qué garrón que había sido! Gol de Fénix. Había sido 1 a 0 en ese momento. Se empató el partido. Y ahora el pibe sobre la hora pone el 2 a 1. Para que los tres puntos se queden por primera vez en el torneo. Clausura en el Parque Alfro Víctor Viera.